Tienes América. La bebida es parte de la diversión. Presentó Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria. La nota 95.7 te informa. ¿Qué tal amigos? La ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, informó que la dependencia estudia cada caso de muerte por dengue. Insistió en que no debe morir nadie a causa de la enfermedad si el personal médico cumple con el protocolo establecido para esos fines por el Ministerio de Salud Pública. En otro orden de ideas, empresarios e industriales se reunieron este lunes para discutir el alcance de la prohibición de exportación hacia Haití de 23 productos dominicanos a partir del 1 de octubre. La Asociación de Industrias de la República Dominicana negó que Haití posea las condiciones para recibir mercancías dominicanas por la vía marítima o aérea, como lo ha planteado el Ministerio de Economía y Finanzas de ese país. Campos de Moya, presidente de los industriales, dijo que los más afectados con la veda de los productos serán los ciudadanos haitianos. Mantenga la sintonía con la programación de la nota 95.7. Conoce de todo. Gensis Arias se les informó. Para estar debidamente informado, sigue conectado con la nota 95.7. Conoce de todo. Scotiabank te da la hora. Es la una de la tarde. Hora de visitar la feria de préstamos de Scotiabank y armar la cuota que puedes pagar. No te rompas la cabeza si tu casa quieres comprar. Montarte en un carro nuevo o tu deuda consolidar. Ir de viaje por el mundo con esta oportunidad. Armar tu cuota como puedas en la feria. Es Scotiabank. Arma tu cuota. Arma tu cuota. Arma tu cuota. La que quiera, la que pueda pagar. Arma tu cuota. Ven a la feria de préstamos Scotiabank. Arma la cuota que puedes pagar y comprueba que tenemos las mejores condiciones de financiamiento. Visita nuestras sucursales y logra lo que deseas. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Términos y condiciones en scotiabank.com.deo. Escuchas la nota 95.7. Esto no tiene nombre. 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 Una y dos minutos de la tarde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Están pasando un día de calorcito, de agobio en el tapón. ¿Ya han comido? Ya no han comido todavía. Está en camino a ese plato de arroz con habichuelas y un poquito de carne. Bueno, no importa. Hagan lo que hagan. Nosotros vamos a estar aquí para hacerles compañía hasta las 3 de la tarde con un montón de temas interesantes. Disculpando a Roberto que anda por Cuba y nos está manteniendo al tanto de todo lo que sucede con la visita al Papa. Y disculpando a Miralba que tiene también hoy algunos compromisos. Pero aquí estoy yo para hacerles compañía, para que se diviertan y se entretengan un ratito. Para darles algún tipo de información de buenas noticias también, ¿por qué no? Y arrancar además escuchando un tema musical, pues, qué sé yo, para pedirle perdón a alguien que tenga usted a su lado. Por ejemplo, a ese AM que tanto lo fuño y en vez de gritarle, usted va y le pide perdón. Esto no tiene nombre. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando. Por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Eso, eso. Imagínenselo con el AMET. Escuchen la letra. Imagínense usted, pues, pidiéndole perdón a la AMET. Dedíquesele a la AMET. Lean, escuchen, escuchen. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Y yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación. Yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es estar en tu corazón. Te estaba buscando. Te estaba buscando. Por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando. Por las calles gritando. Como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo te juré a ti ese eterno amor. Y ahora otro te da calor. Cuando una noche tienes frío. Yo sé que te parece mejor. Pero yo estoy en tu corazón. Y por eso pido valor. Y es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Y esto no me gusta. Ah, yeah. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero... Y yo sin ti. Para la pena luchar por lo que uno quiere. Y hacer el intento. Y no quiero vivir así. N. N.C.K. Nicky Jam. Enrique Iglesias. Haciendo historia. Saka White Black. Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esas normas y criterios y acuerdos y decisiones No deben estar peleadas con la Constitución No pueden permear a los terceros Exacto, no pueden reñir Y es que ha rechazado La posibilidad de que los jóvenes dirigentes puedan aspirar Y dice algo que me gustó mucho El comité político está frisado Para mí es la puñalada trapera más sucia que yo he visto En contra de la democracia de un país Para mí ese artículo es una respuesta A lo que hizo la oposición Con los números del Banco Central En Santo Domingo Norte Tenemos gente muy pujante Muy capaces Sin embargo el municipio en sí No tiene el realce que debería tener Además del Parque Mirador Norte No tenemos ningún otro lugar De esparcimiento Que ya salen de la universidad Pero no tienen muchas esperanzas Entonces que puedan tener esa oportunidad De conseguir como primer empleo Sin que sean discriminados por no tener experiencia Ningún senador Ningún diputado De Alianza País Puede aceptar Valditos, cofrecitos Ni exoneraciones En un gobierno De Alianza País No hay nominillas Esto no tiene nombre A las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados Comparten contigo experiencias Emociones y conocimientos All we need is love Porque el dinero cambia las cosas El amor cambia la vida De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor sigue siendo La oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Si eres amante del deporte Y necesitas un espacio Donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Y Pedro Ramírez Te presentan cada tarde La Barra Brava El concepto para los amantes del deporte Fútbol, béisbol, baloncesto Y todo lo concerniente al mundo deportivo Lo encuentras en La Barra Brava De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por la nota 95.7 Conoce de todo Faride Raful Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara Y un grupo de profesionales Estarán de lunes a viernes De 5 a 7 de la noche Debatiendo temas de actualidad Ofreciendo consejos de interés Todo servido de forma amena Sin tacones ni corbatas Sin jefes ni secretarias De lunes a viernes De 5 a 7 de la noche Por la nota Conoce de todo La información oportuna El consejo preciso La orientación adecuada Para tus finanzas personales La tienes ahora en Argentarium Radio Con Alejandro Fernández W De lunes a viernes A las 7 de la noche Por la nota Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Hay muchos, muchísimos temas Que han estado sobre el tapete Estos días Pero uno especialmente Pues nos ha llamado La atención Y es el tema Que yo creo que Muchos de ustedes Lo van a recordar Porque fue como Muy sonado Porque hacía tiempo Que no se daba Una situación como esa En nuestra sociedad El hecho de tomarse La justicia Por su mano Y eso nos lleva a veces A la reflexión Y vayan teniendo Y vayan teniendo los teléfonos A mano Porque para este tema Voy a querer abrir los teléfonos Los voy a dar ya desde ahora El 809-541-0957 Y al 1-809-200-0957 Hay este tema Que nos lleva a preguntarnos Pero cuando ya una sociedad Decide tomarse la justicia Por su mano ¿A dónde hemos llegado? Desde el punto de vista De los afectados A lo mejor Esa gente que está siendo Afectada en su barrio De forma cual Pues por la delincuencia Pues hasta lo podríamos Justificar De alguna manera Pero Justificar Aunque yo soy de la idea De los que eso es Completamente injustificable Pero bueno Ellos lo están sufriendo A diario Y ellos podrían tener Incluso sus motivos O sus argumentos Para tratar de convencernos De lo contrario Pero está por otro lado El tema De que no puede ser posible Que nosotros lleguemos Al punto De no tener confianza En la justicia En las autoridades Como para tener Uno mismo Que tomarse la justicia Por ejemplo María Martínez Arcángel Que es la abuela De Germe Jiménez Martínez El joven Que fue linchado En Villa Media Por alegadamente Tratar de robar Una motocicleta Negó Que su nieto Fuese un delincuente Entre lágrimas Narra que su familia Es pobre pero no ladrona Dice que yo tengo Siete hijos Y él es un nieto mío Que yo lo creí Él vendía plátanos Y frutas En una guagua En distintas partes Dice que ha preferido No ver el video Que ha circulado En los medios De comunicación Y aunque dice Que está destrozada Por la forma tan atroza Inhumana En que lincharon A su nieto Pide que sea La justicia humana Y la divina La que jude La actuación De los verdugos De su pariente Exigió A los que están Crucificando a la víctima Indagar sobre su Historial delictivo Que debería tener Si era delincuente Como se ha dicho Tiene que estar En alguna lista De la policía Si ha estado preso Ella dice que no También Wilfredo Jiménez De 47 años Que es tío de la víctima Y reconoce Que su sobrino Hace alrededor De 15 días Estaba jugando Con unos muchachos Que no eran De buena reputación Cuenta Que en esos días Se consiguió Una nuevecita Que vive en el barrio De Licei Licei de Punta Y esa joven Tiene unos hermanos Que sí que son delincuentes Y yo supe Que esos muchachos Se robaron un motor Y a él Lo mandaron A buscar el motor Que estaba en un lugar Según el tío del joven Cuando él iba a buscar El motor robado Se encuentran Con unos desaprensivos Y es El mismo joven Linchado Quien le preguntó Que si buscaba mal O le responden Que un motor Que nos robaron Y la víctima Les dice Pues miren a ver Si es uno Que está ahí Y al ver Y al ver que el motor Estaba donde Le dijo el joven Uno dijo Agárralo No lo dejen ir Que él sabe de eso Sigue contando su tío Al verse acorralado El joven Logró soltárselo Y salió corriendo Pero fue alcanzado Por el grupo de muchachos Y le montaron Lo montaron en un motor Y lo llevaron a un lugar Donde Después de golpearlo Darle algunas puñaladas Atarlo de pies y manos Le rociaron gasolina Y le prendieron fuego Wilfredo dijo Que la noche del jueves Debió acudir al médico Porque la intranquilidad emocional Es tan grande Que no podía dormir Que sentía que le faltaba el aire ¿Quiénes son ellos Para cometer una atrocidad así? Si él hurtó un motor grave Peor es lo que ellos hicieron Dice el tío Esto hacía mucho tiempo Que no pasaba En este año En el anterior Se dieron uno O dos casos de este tipo Y la pregunta es Pero ¿A dónde nosotros hemos llegado? Estamos casi casi Justificando este tipo de cosas Hay motivos Para que la gente La sociedad Llegue al punto De no confiar en la justicia De no confiar en la policía Para tener que tomarse La justicia Por su mano ¿Qué es lo que le pasa Por la cabeza A esta gente Que deciden tomar esta acción? ¿Piensan quizá Que haciendo esto Y haciéndolo público En su barrio Se va a acabar la delincuencia Que no va a pasar Absolutamente Nada más? ¿Eso es sano? ¿O están tan enfermos Los que cometen Este acto Horrendo Como el que cometió El robo De la motocicleta? ¿Cómo va la balanza? ¿De qué lado va? Vamos a hablar con la gente Yo quiero conocer La opinión de la gente Que nos escucha Repito el teléfono 809-5410-957 Y desde el interior Sin cargos Al 1-809-200-0957 ¿Y usted qué opina? ¿Está bien que lleguemos Al punto de tener que tomarnos La justicia por su mano? ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Quién es el culpable De que lleguemos ahí? ¿Y usted qué opina? Esto no tiene nombre Entra en contacto Con nuestros estudios 809-5410-957 Y desde el interior Sin cargos 1-809-200-0957 Queremos escucharte Ahora La nota Conoce de todo Cuando quieras entrar En contacto Con nuestros estudios Marca el 809-5410-957 Y desde el interior Sin cargos 1-809-200-0957 Esta es La nota Conoce de todo Esto Esto No tiene nombre Entra en contacto Con nuestros estudios 809-5410-957 Y desde el interior Y desde el interior Sin cargos 1-809-200-0957 Queremos escucharte Ahora La nota Conoce de todo Conoce de todo Conoce de todo Conoce de todo Bueno, pues ese es el tema de hoy Vamos a ver ¿Qué opina la gente Sobre esto De tomarse la justicia Por su mano? Hemos llegado al punto De que usted Me lo va a justificar O está mal Pero Que ya no queda de otra Hola, buenas tardes Buenas tardes Dígame Ciertamente Eso es una barbaridad Pero Seguirá en aumento Hay un pero Hay un pero Seguirá empeorando Lamentablemente ¿Y por qué usted cree Que va a pasar eso? ¿Por qué la gente llega a ese punto? Es una barbaridad Usted dice Pero dice también Sí, porque hay unos cristales Que no se deparan Déjenme explicar A ver Hace unos años Un politólogo Y un criminalista Norteamericano Desarrollaron una teoría Eso fue en los 80 y algo Y ponían como ejemplo Un edificio Abandonado Que tenía algunas ventanas rotas Y ellos dicen Ese es el caso de Nueva York Lo conocemos Sí Sí, ok Bueno Entonces Voy a resumir un poquito Ya que tú lo conozcas Dale, dale Para que los oyentes lo conozcan Dígalo, dígalo Bien, perfecto La teoría indica Que si no se cambian Esos cristales rotos Los vándalos Seguirán rompiendo otros Y eventualmente Ocuparán el edificio Y terminarían derribándolo Inclusive Entonces Según la teoría De esos profesionales Lo que debería hacer Es reparar los cristales rotos Aunque parezca algo sencillo Un edificio abandonado Se reparan los cristales rotos Esa fue la teoría Que luego derivó En la denominada Cero tolerancia Ahora ¿Por qué yo digo Que eso aquí va a seguir A aumento? Porque la cero tolerancia Implica Los cristales De los pisos Más altos Entiéndase Las personas De más autoridad También Están cometiendo delitos Exactamente Es el ejemplo Para los trabajos Y no están siendo sancionados Exacto Y por eso yo digo Que eso seguirá En aumento La gente se va a seguir Tomando la justicia Por su mano Bueno Vámonos con otra llamada Hola buenas tardes Sí hola Sí hola Buenas tardes Buenas tardes Sí díganos ¿Qué piensas tú? Si en el gobierno Están cometiendo Actos de corrupción Y no se condenan Digamos que Tiene que aumentar La delincuencia En este país Y eso es lo que está pasando Que aquí estamos viviendo Como chivos sin ley Bueno Hay que dar Parece que la gente Lo que está diciendo Hasta Bueno vamos a seguir Oyendo a la gente Hola buenas tardes Buenas tardes Díganos Yo Llegué en el año 95 Aquí Y me llamó mucho La atención Dos años después Salí una mañana A llevar a los niños Al colegio Y conseguí Un cadáver En la calle Lo tenían tapado La gente Y le digo ¿Qué pasó aquí? Después me enteré Que allí en la organización Donde yo vivía Tenían la costumbre Los vecinos Que cada vez Que conseguían A un joven Robando Lo que sea Lo mataban Entre todos los vecinos Y mataron A ese muchacho Eso fue en el año 97 O sea No estamos hablando Del otro día No estamos hablando Del otro día Y después Durmiendo yo Y mi esposo Escucho unos disparos De una vez Nos tiramos al piso Por si acaso Digo bueno Después averiguamos Y era O el mismo caso Un vecino Descubrió A un muchacho Robando Y lo persiguieron Lo apalearon Y le dieron Un tic O sea Que no es Nada nuevo En República Dominique Buenas tardes Muchas Muchas gracias Y vamos a caer Casi casi En el tema Que hablábamos Con nuestro querido amigo José Martínez Brito De Cleaner El otro día Sobre Yo ya estoy loco Porque llegué Hola buenas tardes Buenas tardes Pinky Que tal Muy buenas tardes Dígame A donde vamos a llegar Bueno Viendo el caso Uno Tiene que ir También de lo Particular A lo general Y viceversa También Pero vamos a nosotros A enfocarnos En el asunto Yo Lo que ha dicho la gente Hasta ahora Para recapitular un poco Es que bueno Que como Parece que el reflejo De la justicia Con los casos De corrupción Política Es que la justicia No funciona Pues ellos Entienden abajo También Si no funciona Con esa gente No va a funcionar Con el que roba un motor Mejor nos lo lambemos Nosotros mismos Eso tiene que ver Si un poco También El impacto Social Que están generando Sobre todo Cuando las figuras Autoritarias Las figuras Que están llamadas A preservar El orden La justicia No están cumpliendo Con su cuota O sea No están cumpliendo Con su deber Porque para eso Esas autoridades Son elegidas O son designadas Ahí No están cumpliendo Su rol Lamentablemente Hay que ir cambiando Pero también Hay que cambiar La cabeza A veces usted oye Los comentarios Sobre la misma policía De que tenemos Una institución corrupta Y se quieren ensañar Con los rasos Con los cabos Y eso Que se ven envueltos Pero cuando la alta gerencia De una institución Está también Cojeando No se puede esperar Que haya orden Abajo Si arriba Tampoco lo hay Pero mire Yéndonos al caso De este jovencito Que asesinaron Él era menor de edad Todavía Cuando digo menor de edad Es que era un adolescente Que todavía no había cumplido La mayoría Y oigo ahí Los comentarios Donde dicen Que él estaba criándose Con una abuela Y quien habló Fue un tío Y los papás Y los mamás De ese niño ¿Dónde estaban? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, pero Al final A lo mejor Pues pueden haber Muertos de jóvenes O cualquier No, no, no No es lo que está pasando Que aquí tenemos Un fenómeno Donde se está Generalizando Debido a esta alta incidencia De madres adolescentes Que tenemos Tenemos muchos niños Que no se están criando Ni con figuras paternas Ni maternas Son muchachos Que están emocionalmente Confundidos Algunos son resentidos Y fácilmente Aunque sean buenas personas Son muy Son presas fáciles De la delincuencia O sea, en el sentido De que No pueden evitar Malas juntas Y ahí creo que lo mencionó El tío O sea, la educación familiar Es un porcentaje Lamentablemente Este modelo Neoliberal Postmodernista Ha estado fomentando La destrucción De los hogares Tanto feminismo Tanta cosa Tanta homosexualidad Todo eso Vamos a notar Vamos a notar Eso como un tema Para mañana O para pasado Que es un tema Interesantísimo Y que seguramente Los padres Que ya estamos En una edad En lo que los hijos Nos llaman a nosotros Que somos unos carcas Que no los entendemos Que no los comprendemos A lo mejor es Porque estamos viviendo Un cambio social Que nos es muy ajeno A todos Nosotros estamos Viendo una situación Y hay muchos niños Quizás los hijos Usted tiene sus hijos Usted se crió Con su papá Su mamá Sabe quiénes son Pero estos muchachos Tienen una abuela Como madre Una abuela materna Generalmente Como mamá y papá Y un anciano Una persona envejeciente No está en capacidad De controlar Y menos a un adolescente Ya con la diferencia De edad Y los cambios Y hasta la falta De energía No le permite Tener cuenta De que es lo que Ese muchacho Ese adolescente Está haciendo en la calle Y tenga eso presente Y con relación A lo del linchamiento Va a seguir pasando Y va a pasar Porque es cierto La población aquí Está frustrada Y lo decimos Porque en el barrio Donde yo vivo Todos los días Cada tres días Ocurre un acto delictivo De delincuencia ¿Qué opinarían sus vecinos? Si agarran por ejemplo En los barrios Esa es la consigna Ladrón que agarremos Ladrón que lo vamos a guiar Así que se está pensando En toda la nación Y la policía Se supone Y el ejército Y todas las autoridades Están para evitar eso Porque se supone Que es una sociedad Que está en el siglo XXI Somos muy tecnológicos Brecha digital Pero social Mentalmente Todavía estamos En la época De las cavernas Yo le voy a querer Preguntar después A nuestro invitado Que ya se suma José Si es el mismo caso De una persona No se vaya la gente Que está en línea Vamos a seguir hablando Con ellos Pero una pregunta Como muy breve Es el mismo caso Le puede pasar lo mismo A una persona Que mata al delincuente Que encuentra en su casa Lo hablábamos el otro día Que la persona Que atrapa al delincuente Después y lo lincha O sea El caso de asesinato Es el mismo Yo encuentro un tipo En la sala de mi casa Estaba robando El saca un arma Yo saco la mía Lo mato El palo Lo maté Es asesinato Pero si de repente El tipo salta por el balcón Yo le caigo atrás Y lo agarro a la calle Lo cojo Y después lo mato ¿Es el mismo caso? Mira lo primero es que Hay una diferencia Entre homicidio y asesinato En el primer caso Lo que se trataría Sería de un homicidio El primer caso En el primer caso Usted llega a su casa Usted encuentra un ladrón Que está dentro de la casa Armado Usted saca su arma Se dispara mutuamente Y usted lo mata Eso es un homicidio Asesinato ya sería Cuando el ladrón Usted lo agarra Ya el ladrón No es una amenaza Y usted lo mata Ahí ya se denota Cierta alevosía Cierto odio Y pues Estamos hablando Del ladrón Que entró en tu casa Armado Así es Que te iba a matar a ti Si ya no es un peligro Y usted lo mató No puede ni siquiera Alegar la legítima defensa En caso de que Este dentro de su casa Si el ladrón Tiene un arma Usted tiene que Causarle un daño A ese ladrón Directamente proporcional Al que el ladrón Puede haberle causado A usted Eso me lo explicaste El otro día Y me quedó la cabeza Para el otro lado Eso es así O sea la legítima defensa Es un eximiente de culpa Pero no necesariamente Ese se intuye Hay que probarlo O sea gráficamente Yo salgo de la habitación Me encuentro un ladrón Con un martillo En la sala Y yo salí con la pistola Y tengo que salir corriendo A buscar un martillo Para estar en igual Condición que el ladrón No, no necesariamente Porque un golpe Con el martillo Puede Puede matarte Ahora Si tú tomaste tu pistola Y le diste un tiro En la cabeza De buenas a primeras Entonces sí Había una intención De tu parte De matarlo No necesariamente De tener la agresión Uf, qué lindo Yo siempre Yo siempre recomiendo Que cuando Es mejor ponerse de acuerdo Con el ladrón Sí Decirle, mira Vamos a hacer algo Para no complicarme a mí la vida Y no complicártela tú Vete Y yo me quedo Sí, mira Déjame decirte Que eso pasa mucho más De lo que uno cree ¿Lo qué? Que se pone de acuerdo El hecho de decirle Mira, tengo un arma Vete Y no pasó nada Eso pasa más De lo que uno cree De hecho Andas rodando ahora Un video en las redes En la que Uno de los ladrones Viene con un arma A asaltar a una persona Que va saliendo del vehículo Pero la persona Que sale del vehículo Está armada E inmediatamente Abre la puerta Dispara Cuando dispara Algunos ladrones Los dos Eran tres Dos de ellos Levantan las manos Y él El que dispara Se para Pone la mano así Deja la pistola Y se van Inmediatamente Él dejó de disparar Y eso quedó grabado En video Esto pasa más De lo que uno se imagina ¿Qué es lo que? Mira Y estaba escuchando yo Al radio escucha Lo que él estaba estableciendo Sobre los que linchan En los barrios La pregunta sería Para cada uno de ellos Que dicen Que la justicia Luego los suelta Si cuando ese ladrón Lo agarraron Y se lo llevaron La policía Se lo llevó la policía Alguno de los vecinos Fue a formalizar La denuncia Si ninguno de los vecinos Fue a formalizar La denuncia José Pero tú te crees Que en un barrio así Donde todos se conocen Que el vecino Es el ladrón Si no es el ladrón Es el sobrino De no sé qué Que está allá ¿Tú crees que ese Ese vecino Va a ir y formalizar Una denuncia ¿Para qué? Para que venga el ladrón Después Y lo mate a él En su casa Por haber formalizado La denuncia Los estudios Criminalísticos Establecen Que en un 95% De los casos El ladrón Que roba en su casa No es de su sector Los ladrones Se ponen de acuerdo En ese tema El ladrón De un sector Va y roba en otro Y no roba en el mismo Precisamente Para ese problema Cuando cogen A un ladrón Regularmente Del mismo sector Es más que nada Porque estaba robando Algo para comer O es alguien Que está acostumbrado Tiene algún tema Algún tipo De problema mental O que la casa Estaba vacía O lo que fuese Y lo agarraron Y casi nunca Lo linchan Cuando lo conocen Casi nunca Lo linchan Porque siempre Hay alguien Que dice Espera Que ese es El hijo De fulana Y en sociedades Y en sociedades Como la nuestra La madre Tiene mucho peso Que déjenme decirles Cuando usted va A una audiencia Y usted solicita La variación De una medida De coerción De prisión Por ejemplo A una fianza Lo regular Es que su madre Cuando es un ladrón Hombre Su madre Va y se pone En garantía Y cuando la madre Se pone en garantía Regularmente El juez Lo suelta Precisamente Por la idiosincrasia De la sociedad Dominicana En la que la madre Tiene un papel Preponderante En la que se entiende Que la madre Puede controlar A un hijo varón Cuando es un delincuente Es así Es así Ciertamente Digo Pregunto Yo sé que pasa Eso en el tribunal Pero es así Que realmente El ladrón Al cual el juez Deja libre Y a cargo De la madre Es el ladrón No delinque Durante el periodo Que está a cargo De la madre No estamos hablando De no delinquir Estamos hablando De si se va a presentar O no A las próximas audiencias Sobre el hecho en cuestión ¿Y se presenta? Se presenta regularmente Regularmente se presenta Cuando no se presenta Es cuando le pones Una garantía económica Que es contraproducente En muchos casos Porque esta persona Tiene que buscar un dinero Para ir en libertad Y termina En conflicto mental En conflicto psicológico Con la justicia Pero Volviendo al tema Para no descarrilarnos Ciertamente Cuando un ladrón Entra a su casa O a su propiedad De hecho Usted puede llamar Al 911 Siempre y cuando El ladrón Este dentro de su casa Si el ladrón Está fuera de la casa El 911 no llega ¿Cómo? Así es Le piden que llame A la policía O le mandan Una patrulla De la policía No, no Repíteme eso Espérate Que yo estaba ya Preparando las llamadas Dime otra vez Hay muchas denuncias Se han estado Haciendo muchas denuncias Últimamente Sobre que cuando El ladrón Está fuera de la casa Imagínese Usted está dentro de la casa Y usted ve que hay alguien Que está tratando De abrir la puerta Usted llama al 911 Y en el 911 Lo remiten a la policía Si el ladrón Está dentro de la casa Y usted llama al 911 Entonces el 911 Llega con la policía Porque puede que haya un herido Y recordemos Que el 911 No necesariamente Es para la delincuencia No, no El 911 Para mí es un centro Para encaminar el problema Si el problema Es un ladrón Y está afuera Está bien que manden a la policía Pero por lo menos Que manden a alguien Exactamente Mandan a alguien regularmente Hay un cuento Un cuento muy popular Que dice Bueno, mira Llama el señor a la policía Mira, hay un ladrón en mi casa La policía le dice Bueno, ahora no hay patrulla Espere un momento Él vuelve y llama Mira, el ladrón está entrando Ya Espérese Que no hay gasolina Espere un momento Él vuelve y llama Y dice El ladrón está adentro Está en la cocina Está buscando cosas ¿Qué hago? Ya casi Ya casi habrá una patrulla disponible Y él entonces Toma el teléfono Y llama y dice Mire, ya no tienen que venir No se preocupen Yo tenía una escopeta Yo le di dos escopetazos al ladrón Está todo tirado en el suelo Hay mucha sangre Pero ya no se preocupen Y en ese momento Entonces llegaron Muchas patrullas de la policía 15 o 16 Y un fiscal Y un alguacil Y todo esto Cuando llegan Agarran al ladrón Con las manos en la masa Y entonces ahí le dice Ah, entonces No disque que no habían patrullas Porque la realidad es que Asisten Cuando hay Una gravedad Yo particularmente Como abogado No como miembro de la sociedad O sea, como abogado Yo no recomiendo Hacer este tipo de cosas De matar a un delincuente Y luego llamar a la policía Porque ya lo hemos hablado antes Usted va a coger Más lucha Que el abogado de Omega Como dicen Usted va a coger mucha lucha Entonces es un tema Es un tema difícil Es un tema difícil ¿Te comiste Omega Así sin querer? No, no Como quien no quiere la cosa Omega es un tipo Omega es un tipo Que daría Me encantaría ser su abogado Me encantaría Pero ese es el tema 809-5410-957 Estamos hablando con la gente Ahora 1-809-200-0957 Para que no gaste sus minutitos Y llame desde su teléfono móvil Hola ¿Usted qué opina? Dígame Sí, saludo Dígame Adelante Bueno, yo lo que tengo Aquí Nada más Es un sesgo Nada más El sesgo No desprotegido Es que Hacen luchamente y cosas Porque Por ejemplo El señor Que Se dice que se supone Que fue todo el niño Este 3-4 años Que tenía Ya la gente lo querían Matar Sin Sin la policía Investigar Hacer las investigaciones Ya lo querían luchar Ni siquiera lo habían llevado Detactamente Y la gente ya lo querían luchar Yo no sé si ustedes vieron la noticia Sí, sí, sí Lo estamos viendo Nada más Con la gente Que está protegida Que no tiene nada Que Ustedes que hacen luchamiento Porque Los que se roban millones Eso Son protegidos Y nadie le pone la mano a eso Pero Yo considero que Yo no he tenido apoyo con eso Por ejemplo Con el muchacho de 17 años Que le hicieron lo que le hicieron No he tenido apoyo con eso Agarrar Después que lo hicieron de todo Agarrar y prenderlo Y prenderlo Y quemarlo Y eso Yo considero que eso No puede ser Déjeme decirle que eso no es algo Solamente de la República Dominicana Esto pasa en todas partes del mundo Cuando la sociedad se siente Que la justicia no la protege Esa es la forma de reaccionar Esa es la forma que reacciona Hola, buenas tardes ¿Y usted qué opina? Sí, buenas tardes, Pinky Dígame Elpidio Reyes Dígame, Elpidio Mire, hay que estar en el momento Y en el lugar Ajá Hay que encontrarse en las entrañas del monstruo Para saber, como dijo Martich Ajá Señores Yo, el único varón en mi casa Soy yo Mi esposa Y mis dos hijas Ok Yo no voy a pensar en la victoria Ni voy a pensar en las años Ni voy a pensar en nada Con estos 42 años de edad El delincuente que se metió a mi casa A mí no me importa Si la justicia me va a echar 30 años Porque ¿Quién va a defender Esas mujeres de las casas Si yo, que soy el único varón No lo hago Entonces Téngalo por seguro El delincuente que se mete a mi casa Que por lo regular Se meten a tres cosas Doctor, que usted está sentado ahí El delincuente entra a tres cosas A ver A robar A matar O a que lo maten No podemos tratar esas ratas Compaño tibio Y no justifico lo del jovencito De 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 Villameya En lo absoluto Antes de corgar En el año 2006 A mi papá Lo asesinaron tres ratas Para robarle un cachafú viejo Un revolvón De esos De esos viejos Fuimos a la justicia El nuevo código procesal penal No solo lo No solo lo soltó Sino lo descargó ¿Qué sucedió después de eso? Asesinaron Un coronel pensionado Y luego asesinaron Un teniente Los delincuentes No se pueden tratar Con paño tibio ¿Qué haría usted? Los padres de familia Que me están escuchando El que se metió a su casa Dele para abajo ¿Y si el ladrón Ya salió de su casa Y usted lo Usted estaría dispuesto A perseguirlo Para Pues para agarrarlo O para ultimarlo Sí, hola Ahí se le cayó la llama Bueno, hola Buenas tardes ¿Y usted qué opina? Sí, hola Sí, porque ese es el lío Que se produce una persecución Al delincuente Por parte de los De los vecinos Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes Pinky Sí, buenas tardes San Luis Mire, yo creo que El radio escucha Que llamó ahora mismo Ajá Él no estaba escuchando Bien el tema Porque hay que enfatizar Entre esas dos diferencias O sea Entre lo que es Un homicidio Como refirió el doctor Y lo que es Ya un asesinato Entonces Si ya es dentro De tu casa Quedó claro Que hay que establecer Ciertas cosas Ciertos parámetros Para poder identificar Que realmente fue En defensa personal Ajá Pero Lo que pasó Con el caso Del jovencito Eso fue totalmente Un asesinato Y tomando en cuenta Que es un menor de edad Que fue un menor de edad O sea Yo entiendo Que el sistema Debía de De dar Doblemente Condena A los que ejecutaron En esa En esa acción Porque Eso es algo Que le duele A la nación Y a la sociedad O sea Todos Yo creo que no hay Una sola familia Dentro de la sociedad Dominicana Y mundialmente Donde no haya Un miembro Por lo menos Que tenga conductas Inapropiadas O sea Que tenga conductas Delictivas A veces Con relación A casos De por ejemplo De sustancias Inacontroladas Hurto Cosas así Pero Realmente Esa no es La metodología Para tratar Ese tipo De casas No podemos Facultar La población Para que Agarren A un Vamos a suponer Que era delincuente Pero Estamos suponiendo Porque como dijo Por ejemplo La abuela Que no aparece En un récord Criminal En archivos Y registros De la policía Entonces Hay que buscar De donde O sea Constancias Para Demostrar realmente Y en tal caso Entonces Que Se logre dar Con una constancia De que el joven Si tenía Juzgarlo Bueno Hay que dar la opinión Doctor Una última llamada Hola buenas tardes Si usted Si hola Si Dígan Si Díganme Está en el aire Si gracias Mire Una cosa Pero Disculpe si debí Un poco el tema Con relación A las emergencias Del 911 A ver Cuéntanos Es lo siguiente Hace varias semanas Yo venía del aeropuerto Y me topé Con una carrera De motores Esos muchachos Que van acostados En los motores Si algo típico Poniendo en riesgo A todo el que iba por ahí Ellos mismos Y a todo el que estaba transitando Yo llamo El 911 Porque yo sé Que eso es parte De su jurisdicción Y denuncio eso Y en el 911 Lo que me dijeron Es que como no había habido Una emergencia como tal No ha habido un accidente Ni nada Que llamara a la policía Entonces yo decía Ah bueno pues Si alguien lo atropella Pues muy mal Porque el deber del 911 Debería de poner en comunicación De llevarle esa llamada A la policía Exactamente Porque para eso está el 911 Ellos lo que me dieron Fue el número de la central De una central Que nunca cogen Que nunca levantan El teléfono Eso fue lo que ellos hicieron No Digo O estoy yo muy confundido O el trabajo del 911 Debe de ser Ok ¿Qué es lo que está pasando? Ok No es una emergencia médica No es no sé qué No es no sé qué Con una causa De hecho escuchemos la publicidad Muchísimas gracias Eso es el colmo De hecho no sé si usted recuerda Que le pasen el cheque De la persona que le cogió El teléfono a usted Y no solamente eso Si recordamos la publicidad Que ponían del 911 Lo que decía era Pasó un accidente ¿A quién tengo que llamar? A la policía No, no, no Espera Que hay un herido No, entonces llamamos Eso es precisamente el problema Pero yo te voy a poner Un ejemplo más grande Aquí el 911 Hizo una promoción De arriba a abajo Sobre el tema Del volumen alto De las bocinas ¿Qué es más grave? ¿El volumen alto De las bocinas O una gente Haciendo carreras En la autopista Donde se pueden matar Ellos y matar a una gente Sí, ciertamente Entonces A la llamada Del 911 Que tú haces Para que Que tenga un vecino Que está haciendo una fiesta O que tenga un colmado Es así te la atienden ¿Cuál es la emergencia ahí? Esa cosa la pueden ir a hacer Si se hizo la denuncia Ok, vaya Y que se calle Y al día siguiente Van Le incautan las bocinas Y todo No es una cosa De una emergencia Por sí La emergencia Es unos carajos Corriendo En una autopista Para arriba y para abajo Y que no sepan Ni siquiera canalizarte Pero lo peor de todo Es que le hayan dicho A esa persona Que llamó Llame usted Ahora este número Pero es lo que te estaba diciendo Hace un momentito Que estaban habiendo Muchas quejas Respecto a eso De que cuando llamabas Al 911 El 911 te decía Bueno, esto no es una emergencia Al 911 Llame a la policía Y te decían Que llamaras a la policía El ladrón está fuera de tu casa Llame a la policía Si el ladrón está adentro Ah, ok Nosotros llamamos a la policía Entonces hay un ladrón Llama a la policía Tengo una persona Que le dio un infarto Pues llámate a la plaza de la salud Claro ¿Entiendes? Para eso Jack ¿Y para qué queremos el 911 entonces? Bueno, esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Tirando paquetico Tirando paquetico Tirando paquetico Tirando paquetico Tirando paquetico Tirando paquetico Porque a la gente le ha gustado Mira lo que ha llegado Más internet en tu móvil Para que te quede conectado Con tu móvil orange Tú vas a navegar Con paquetes de internet Más barato Para chatear Disfruta de tus paqueticos Orange Ahora con más capacidad Para chatear Tuitear Y navegar Al mejor precio Actívalos Marcando números Cien número En tu móvil Y sigue tirando paqueticos Tu vida cambia con orange Dile sí a tus vacaciones Y no a los mosquitos Disfruta el verano Pero no olvides Protegerte a ti Y a tu familia Usa Bycony Wright Y aplícate off El poder Es tuyo Vuelve yo amo Ta montao Con Maggi Ahora más grande Que nunca Deposita 10 envolturas O sobrecitos De cualquiera De los productos Maggi O un sobre de sopa O una etiqueta de sazón En un sobre Con tus datos Y puedes ganar Una de las 5 Mazdas X5 O una de las 5 Mazdas X9 Sí Son 10 jipetones Gana más En Facebook Maggi RD Y que ama Ta montao Tú y Maggi El secreto Del sabor dominicano Un producto Nestlé Esto no tiene nombre Hoy eres el joven Que marca pautas Que crece Que se atreve A ver la vida De otra manera Con visión de futuro Con pasos firmes Que marcan desarrollo Tú Eres juventud Hoy Periódico Hoy Tu mundo Empieza hoy Nuevos planes Ilimitados Orange Para que disfrutes De minutos Mensajes E internet Sin límites Todos los días De tu vida Elige uno De nuestros nuevos planes Pospago Ilimitado Chat Ilimitado Noches Ilimitado Full E ilimitado Ultra Y habla Chatea Y navega De manera ilimitada A los mejores precios Visita tu tienda Orange Más cercana O llama Ahora mismo Al 809 859 6000 Aló Buenas tardes Roberto Hay algo que me preocupa Cuidado No Esto es algo que no tiene nombre Dime Porque tu agarras Y tu sabes que las inauguraciones Por ejemplo en el metro Se subió el gabinete entero En el primer vagón del metro Si claro Y que no se monte en el teleférico Porque estamos a ley de cortar un cable Para una elección anticipada Ey aló Buenas tardes Esto no tiene nombre En el mismo corazón de la ciudad Pero distante del caos y el ruido Con el mayor confort y calidad Torres Cristal Calle Juan 23 en San Chenaco Para mayor información Llame al 809-804-1737 809-937-4185 Y 809-592-3011 Dile sí a tus vacaciones Y no a los mosquitos Disfruta el verano Pero no olvides Protegerte a ti y a tu familia Usa Bycony Ride Y aplícate off El poder es tuyo Dominicán es más que música Más que pelota o baloncesto Dominicán es más que color o calor Más que playa o vacaciones Dominicán es un sentimiento Un fuego en el pecho que baila con ritmo Pero si lo desafían Se planta firme Cuando llegamos Llegamos con sacrificio Y triunfamos Porque cada vez que compite uno Lo hace llevando a todo su pueblo dentro Como Víctor Estrella Prueba de que República Dominicana es fe Y tu fe mueve montañas Van Reservas El Banco de los Dominicanos Si eres amante del deporte Y necesitas un espacio Donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Y Pedro Ramírez Te presentan cada tarde La Barra Brava El concepto para los amantes del deporte Fútbol, béisbol, baloncesto Y todo lo concerniente al mundo deportivo Lo encuentras en La Barra Brava De lunes a viernes a las 4 de la tarde Por la nota 95.7 Conoce de todo Me gusta vivir sin límites Disfrutar de todo al máximo en todo momento Soy libre Estoy conectado y cerca de los míos Al mismo tiempo Navego a la mayor velocidad Por esto El Plan Ilimitado Full Es el mío Ahora que mi plan no tiene límites Yo tampoco Con el Plan Ilimitado Full Disfruta de minutos y mensajes ilimitados Con todo el mundo en Orange Todos los días Y a toda hora Además de 250 minutos Para llamadas nacionales e internacionales Todo esto con Internet Ilimitado Todos los días Por solo 1.990 pesos mensuales Así de simple Así de Orange Tu vida cambia con Orange Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Una y 47 minutos De un tema pues tan triste Tan duro Tan sucio De alguna manera Como es el de la delincuencia Y las consecuencias De que la justicia Pues no se Que la gente no tenga confianza En la justicia Nos vamos a otro tema Que es mucho más entretenido Mucho más divertido Y como más inspirador El tema nos lo trae Nuestra querida amiga La comunicadora e investigadora Colombia Alcántara Que está metida en un proyecto De un documental Chulísimo Que se llama Gente que ríe Muy buenas tardes Colombia Muy buenas tardes A ti Pinky A todo el equipo Y a toda la audiencia De este programa Diferente Porque se escucha Y se ve Que bueno Viste Sé que puedo decir lo mismo Roberto dice Roberto dice Que somos una imagen Para ver Un sonido Para ver Así que El este Como se dice Si Pero eso tiene un nombre El cliché Este cliché Tan visto y escuchado Si cabe aquí Exacto Tan visto y escuchado Colombia Cuéntanos Que es esto de gente Que ríe Como surge la idea De donde te surgió La idea De donde te surgió la idea Cuanto tiempo Llevas trabajándolo Bueno Todo el mundo me pregunta Parece que me veo muy seria Y de donde te salió Trabajar con el humor La verdad es que yo soy Muy humorística Mi hermana que está aquí Puede dar testimonio En mi casa Yo soy Siempre estoy De buen humor Soy muy fanática Del humor de siempre Del humor del bueno Como yo le digo Y del humor de hoy también Así que por años He compilado He colectado He estudiado Material de los grandes clásicos Del humor dominicano Freddy Verasgoico Cooking Victoria Felipe Polanco Boruga Que me encanta Milton Peláez Y también de más Hacia atrás como no Y obviamente La generación Que me ha tocado vivir Con la que he crecido De la gente de Telemicro Raymond Miguel Chedi Boquepiano Luciola Todo este grupo Berenice Aquino Así que a mí siempre Me gustó El humor Y desde el punto de vista Como consumidora He acumulado muchas cosas Cuando hice el proyecto Del especial Que como sabes Es un programa De trayectoria De biografía De investigación Específicamente En temas que atañen A la cultura Un poco más Positivo Alegre Artístico Fui Juntando Mucho material Y yo tenía la idea De hacer un especial De televisión Un programa Como lo que yo hago Y hace como seis años Y algo Empecé a filmar A algunas personas En Betacán En lo que se filmaba En ese tiempo Y entonces Ese proyecto quedó ahí Y ahora Con la tecnología Con las nuevas cosas El año pasado Ya le di Esta forma Esta concepción De lo que Finalmente Se ha convertido En un proyecto Documental Tratado para cine En la tecnología Siempre lo vi Con hacerlo Pinky Un gran esfuerzo De parte mía O sea Con mis recursos Para tener Algo que perdure Nadie nunca ha compilado La historia del humor Dominicano Así es Y sobre todo Que todo está suelto Y disperso Y no quisiera yo Que mis hijos Mis sobrinos Las generaciones por venir Olvidaran Los grandes héroes De nuestro humor Dominicano Y también Poder poner Y salpicar Con todo lo nuevo Lo que está sucediendo Y la generación De los 90 Y todo eso Ponerlo junto Pero que interesante O sea Un trabajo Súper Súper interesante La gente que nos está Viendo por Coral Canal 39 O por el 8 De Tricón Pues están viendo Ahora imágenes De lo que es Un avance Un teaser De este trabajo Que se llama Gente que ríe ¿Y por qué Gente que ríe? Porque De las cosas Que estamos poniendo Como cimiento Como plataforma Para tratar este tema Porque el humor Es una cosa seria En República Dominicana Es una cosa muy seria Muy seria Hacer reír Hacer humor Hacer comedia Y sobre todo Esta vida ejemplar Esta trayectoria impecable Y que todavía están ahí Coquín Victoria Es un referente De lo que se llama Un ser humano Buena gente Todas las condiciones Humanas que acompañan Esa generación Y esta generación Tenemos el caso De Raymond también Que para mí es un monje Raymond Antes de ser cristiano Entonces son Personajes dignos De estudiar Pero también Nosotros como dominicanos ¿Por qué somos así? ¿Por qué todo nos da risa? Aún este programa tuyo Tan serio Un programa Que esto no tiene nombre Que desde ya Es una expresión Como de indignación De muchas cosas Inverosímil Que pasan En nuestro país Pero aquí hay mucho de humor Yo que los he visto Y los he escuchado Tú sabes Ese hombre que llamó ahorita Y dijo Me lo Le doy para abajo O sea son cosas Expresiones Del carácter dominicano Y entonces en este trabajo Pinky también Estábamos poniendo Sociólogos Historiadores Estamos estudiando El temperamento Estamos viendo imágenes Ahora mismo A Luisito Martí Yo tuve la suerte De trabajar Dirigir una obra de trato Que se llamaba Pare Sinona Con Luisito Y con Anthony Ríos Qué dichoso Yo como no pude Trabajar con ellos Por lo menos Quiero contar su historia Fantástico Y es curioso Porque yo creo No sé si lo percibes Ahora que estás haciendo El trabajo Ha habido como una evolución Incluso en la forma De hacer humor O sea el humor Que se hacía antes Ha ido evolucionando Y tenemos una nueva generación Que hacen otro tipo de humor Que el que no se hacía antes Mira una de las cosas Que a nosotros Nos gustaría significar Con este trabajo Es y también Ahorita que veíamos A Johnny Ventura Estamos tocando Todas las aristas Del humor El humor en la música Nuestro merengue Tiene mucho de humor Pero Y hay temas musicales Que son humor puro Sí Y era doble sentido Un poco Pero lo que está sucediendo Por ejemplo Con la música urbana Y ahora te voy a responder Lo de la evolución del humor Ellos también usan humor Usan doble sentido Pero es un humor Mucho más agresivo Don Johnny te decía Vecina Y viene el cuavero Y eso era de humor Y no tenía que decirte Lo de Ponme la aplaudí Y ta 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 O sea Te mando par de velitas Entonces ese todavía está bien El de par de velitas está bonito Hay cosas que no se pueden oír en radio Que no tienen nombre Entonces Y también yo quisiera En este trabajo Recordar que un Luisito Martí Llenó salas de cine Llenó salas de teatro Tuvo los mejores ratings En su show Bueno la llegada La llegada del humor Al cine O sea también El humor en las salas de teatro En un momento Donde había una crisis del teatro Aproximadamente A principios mediados De los años 90 Empezaron a llegar Obras de teatro Donde el humor Era el ingrediente principal Y de repente Se ha dado un resurgir del teatro Que nos ha llevado A donde estamos ahora ya Que ya no hay tanta comedia En el teatro Pero cultivó un público Y acercó un público A las salas de Prendió el teatro Y por eso para mí El humor es un tema Tan importante Porque el humor Dinamiza la economía En tantos sentidos Todo lo que está sucediendo En cine Tú que lo sabes Que tiene la película Más taquillera Fue con un Con un Con un comediante Esencialmente Lo que le ha cambiado La vida al cine Es el humor Y ya tú mencionas Lo del teatro Y si mencionamos La vida nocturna Más que merengueros Bachateros Y shows musicales Tenemos un show de humor En todas partes Que si 360 Que si nada Hasta Jexe Que es un escenario De merengue Tú estás viendo Que están llevando Humoristas también Pero los programas De mayor rating En este momento Raymond y Miguel Boquepiano es un show Son programas de humor Cheverenay En esencia Es un programa de humor Que tiene todos los ratings Y toda la facturación O sea que es un Un tema medular Yo pienso En la vida del dominicano Y en esto ¿Qué te dicen ellos todos Cuando tú los entrevistas Y tú le preguntas ¿Qué le pasa entonces Al dominicano Que tiene como Como esencia El humor Yo ponía el otro día De ejemplo aquí Estaba hablando Creo que era Con uno de los muchachos Estuve en una exposición En una exhibición De una muestra De cine De Galicia Una comunidad autónoma De España Y eran los 50 años Del cine Producido en Galicia Ya tú sabes Doscientas y pico De películas O trescientas Entre todas esas Tres eran comedias Nada más Decía Pero ¿Qué le pasa? Que los gallegos No tienen sentido del humor Aquí es completamente al revés ¿Qué nos pasa A los dominicanos A los dominicanos Es que la realidad es tan dura Que tenemos que disfrazarla De humor siempre Si pudiéramos escuchar No sé Un poquito del tísel Vamos a ponerlo Y vamos a oírlo Eso es lo que ellos explican Y eso que tú me estás preguntando Cuando entra El tísel Que empieza Boruga hablando Es explicando ¿Por qué que somos así? Vamos a escucharlo Este es un pueblo Eminentemente humorista Es un pueblo Lleno de humor Lleno de alegría El dominicano Raya a veces Hasta en lo irresponsable Con tal de reírse Es un elemento fundamental En la sociedad En el ser humano El ser humano Necesita reírse O sea Nosotros nos roba El gobierno Y nosotros nos reímos El sistema nos engaña Desde que nacemos Hasta que no morimos Y nosotros lo que hacemos Es cogerlo de chiste De burla A través de las comedias A través del humor A través de los chistes Tú puedes hacer denuncias Sin necesidad De ser tan pamfletario Al igual que Los trinitarios Con aquel grupo Llamado La filantrópica El humorista El humorista Es la única persona Que tiene licencia Para burlarse Para parodiar A los demás profesionales Pero para eso Tú necesitas preparación La comedia Es Es la esperanza Del comediante De la calle Que está en Cristo Allá Haciendo muecas Que se pone una peluca Para entretener A la gente del barrio Y sabe que algún día Puede estar en telemicro Y que estar en telemicro Es muy posible Esto que estamos haciendo Hoy en día Que son Los monólogos de humor Que se le ha puesto El stand up Comedy gringo Ya Felipe lo hacía Lo hacía El cuquín Pero no con la misma Intención Que se está haciendo ahora El cine ha venido Como a salvar A esta profesión Del humor Porque Los pagos Son muy buenos Y recuerdo Como ahora Que él me decía No, no, no Pero tú no tienes Que hacer eso Tu libreto Es tu libreto Y yo le dije No, lo que pasa Es que tú no tienes Una idea De cuando uno trabaja Con una persona Tan creativa Y tan talentosa De todo lo que tú Vas aportando Sobre la marcha Y tú no te das cuenta De eso Nosotros entonces Relajábamos muchísimo Nos pasábamos muchísimo Tiempo juntos Y decíamos Pero vamos a hacer algo juntos Vamos a hacer algo Como inédito Así como Pero sin pretensiones Me hacía reír Cuando él decía La mujer que tiene Un carrito chiquito Dos muchachos que mantener Y un marido en Nueva York No tiene nada El Cholucito y Anthony Por lo dificultoso Que es hacer humor Producido Y la opción de las doce Por lo contrario Por lo difícil Que es hacer humor Improvisado a diario Cada uno era lo mejor En su área Pero la primera persona Que yo recuerdo Realmente Haciendo caracterizaciones Disfrazándose de mujer De que yo tengo Memoria es Paco Cuando te mudé conmigo Yo quise ser tu marido Y darte mi corazón El personaje más importante Que ha dado la televisión En los últimos años Yo creo que en todos los años Porque Freddy era Para mí El artista más completo Que había Interesantísimo Genial Fantástico El teaser Eso va a ser Un poco de queda ¿No? Yo espero que sí Estamos Levantando Chicos Documentando Todo lo que ha sucedido Desde Paco Escribano Para acá La importancia De los Trujillo En la evolución De este De este arte En los medios De comunicación Y todo lo que sucedió En la generación De los 80 Guerra de Papeletas Freddy Luisito Como te dije Todas las aristas Que tiene la manifestación De humor En República Dominicana En todas sus formas Colores y sabores Y lo que más trabajo Nos ha costado Es que hemos tenido Que levantar todo Nunca nadie ha escrito Acerca de la historia Y la evolución Y la evolución Del humor dominicano Así es que tenemos Que levantar Persona por persona Contacto por contacto Para poder armar Esta historia ¿Cuándo crees Que vamos a poder Disfrutar del trabajo Ya terminado? Yo creo que sí Que para el primer trimestre Del año que viene Tengo todas las ilusiones Y las pasiones Puesto en esto Primero porque me gusta Lo disfruto Y segundo porque Bueno Ya tenemos un buen tiempo Trabajando Hay que parir esto ¿Qué te dice la gente Cuando llegas A donde estos comediantes ¿Qué te dicen ellos Cuando estoy haciendo Este trabajo ¿Qué opinión Te dan ellos? Pues todos muy contentos Mira ha sucedido Y muchos me lo han manifestado Que el humor Y los humoristas Tristemente Porque hablamos Que la base Del espectáculo dominicano Está cimentado Sobre el humor Son tratados a veces Como cenicientas O sea No se le da Esa importancia Esa preponderancia Y están todos Muy contentos Contentos de que Y hemos tratado De cubrir Todas las áreas Y darle A cada quien Tú sabes La oportunidad De contar su versión De la historia Sé que todos Están muy contentos Y también Sobre todo Que es una manera De mantener vivo Y recoger Personas que ya no están Físicamente con nosotros Como Luisito Martí Don Freddy Milton Peláez Por hablarte De esta generación De los 80 También contando Con Pololo Y Don Paco Escribano Que es reconocido Por gente de su generación Ahí como dijo Johnny Ventura Como el primer Humorista Ejecutando Vamos a decir Si hubo cosas Más de teatro Y tal Pero así A nivel de medios Masivos Paco Escribano El primer humorista Reconocido En República Dominicana Colombia Muchísimas gracias De verdad Por compartir Este proyecto Tan Tan chulo Con todos nosotros Con nuestra audiencia Y nada Nos queda nada más Desearte suerte Y que nos avises Inmediatamente Cuando esté terminado Vuelves por acá Vuelves por acá Para decirnos Cuando y donde Vamos a poder disfrutar Tú tienes tu parte Ahí siendo El creador De la película Más taquillera Y a juicio de muchos La mejor Sanky Panky Así que tú también Tienes que salir En ese documental Cuando quieras Pero no Uno lo que hace al final Es trabajar El éxito es de los que se ponen Al final delante de la cama Colombia Muchas gracias De verdad Aquí está el programa Tu orden Cuando quieras Gracias Gracias a todos ustedes Al equipo de producción Gracias también A ustedes Por este trabajo De estar en contacto Con toda la audiencia A esta hora Poniendo estos temas Tan interesantes Señores Ustedes no se muevan Son las 2 y un minuto De la tarde Vamos a acompañarnos Hasta las 3 Una pausa Para los comerciales La gente que paga Y volvemos enseguida Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Nuevos planes ilimitados Orange Para que disfrutes De minutos Mensajes E internet Sin límites Todos los días De tu vida Elige uno De nuestros nuevos planes Pospago ilimitado Chat Ilimitado Noches Ilimitado Full E ilimitado Ultra Y habla Chatea Y navega De manera ilimitada A los mejores precios Visita tu tienda Orange Más cercana O llama Ahora mismo Al 809-859-6000 ¿Te interesa invertir En el mercado de valores? En Parval Puesto de Bolsa Contamos con un equipo Especializado Listo para brindarte La asesoría Que necesitas Por eso Somos el primer Puesto de Bolsa Autorizado en el país Invierte con los primeros Invierte a través De Parval Puesto de Bolsa Porque la experiencia Nos improvisa Visítanos en Parval.com.do Y diversifica Tus inversiones Este segmento No tiene comerciales No es cierto Los comerciales No se pueden evitar Y ganar tampoco Limpiar y ganar Es inevitable Con los grandes especiales De limpieza Que tenemos Para ti Presentando tu tarjeta Siremas Al comprar 300 pesos En productos patrocinadores Obtendrás Un boleto automático Para participar En la rifa de 5 lavadoras Secadoras Con kit De planchado 5 lavadoras Con kit De lavado 5 secadoras Con kit De planchado Y 10 bonos De 10 mil pesos La sirena Más de una emoción Dile sí A tus vacaciones Y no a los mosquitos Disfruta el verano Pero no olvides Protegerte a ti Y a tu familia Usa Bycony Ride Y aplícate off El poder Es tuyo Aprovechen Las super ofertas Que tiene Emily Tours Para este feriado De mayo En los hoteles Nacionales También ofrecemos Los servicios De traslados Privados A todas partes Del país Disfruta De llegar Descansado Cómodo Y puntual Emily Tours 37 años Poniendo a volar Tus sueños Síguelos En las redes Arroba Emily Tours O llámalos A Santo Domingo Al 809 566 4545 Y en Santiago Al 809 724 97 00 Porque en el 2015 Hay que viajar Con Emily Tours Todo listo En este domingo De mucho desfile Y colorido Ya vemos Al camión De cervecería Parquearse Y de adentro Salen las comparsas Cuanta creatividad Señores Además de productos En cervecería Nacional Dominicana Creemos en apoyar A nuestras raíces Llevando nuestro compromiso Cada vez más lejos Desde siempre Cervecería Nacional Dominicana Destapa con orgullo Me gusta vivir sin límites Disfrutar de todo al máximo En todo momento Soy libre Estoy conectado Y cerca de los míos Al mismo tiempo Navego a la mayor velocidad Por esto El plan ilimitado full Es el mío Ahora que mi plan No tiene límites Yo tampoco Con el plan ilimitado full Disfruta de minutos Y mensajes ilimitados Con todo el mundo En Orange Todos los días Y a toda hora Además de 250 minutos Para llamadas nacionales E internacionales Todo esto Con internet ilimitado Todos los días Por solo 1,990 pesos mensuales Así de simple Así de Orange Tu vida cambia con Orange A las 3 cada tarde Merian Fernández Y sus invitados Comparten contigo Experiencias Emociones Y conocimientos All we need is love Porque el dinero Cambia las cosas El amor Cambia la vida De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor Sigue siendo La oferta Más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre Esas normas Y criterios Y acuerdos Y decisiones No deben estar peleadas Con la constitución Son internas No pueden permear A los terceros Exacto No pueden reñir Y es la Pues que ha rechazado La posibilidad De que los jóvenes Dirigentes puedan aspirar Y dice él algo Que me gustó mucho El comité político Está frisado Para mí Es la puñalada Trapera más sucia Que yo he visto En contra de la democracia De un país Para mí Ese artículo Es una respuesta A lo que hizo la oposición Con los números Del Banco Central En Santo Domingo Norte Un diputado de un diputado De Alianza País Puede aceptar Barilito Cofrecito Ni exoneraciones En un gobierno De Alianza País No hay nominillas Esto no tiene nombre Faride Raful Uno termina de trabajar A las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara Y un grupo de profesionales Estarán de lunes a viernes De 5 a 7 de la noche Debatiendo temas de actualidad Ofreciendo consejos de interés Todo servido de forma amena Sin tacones ni corbatas Sin jefes ni secretarias De lunes a viernes De 5 a 7 de la noche Por la nota Conoce de todo La información oportuna El consejo preciso La orientación adecuada Para tus finanzas personales La tienes ahora en Argentarium Radio Con Alejandro Fernández W De lunes a viernes A las 7 de la noche Por la nota Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Gracias por ver el video Bueno, pues de delincuencia nos fuimos a Humor, a un proyecto súper interesante y ahora vamos a hacer un repaso de cómo han estado las tendencias en las redes sociales durante la semana pasada, durante el fin de semana y cómo se está manteniendo ahora todo este tipo de flujo. Dime, estamos en política todavía. Muy buenas tardes aquí a Nicolás Suero, coordinador de la unidad de ciberpolítica del Observatorio Político Dominicano de Funglobe. Muchas gracias Pinky, a toda la audiencia que nos escucha cada tarde. Bueno, ahora mismo es tendencia Feli Bautista por el tema del no al lugar. Ahora todo este juicio de Feli Bautista se reinicia, digamos casi prácticamente desde cero y ya es tendencia en las redes sociales por lo controversial y por lo tanto que llama la atención este tema. Sin embargo, la política y todo el tema político electoral en la República Dominicana durante la última semana ha estado bastante activo, sobre todo en el campo de todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de tendencias en función a las elecciones del 2016. Hay una lucha bastante fuerte entre el campo de las elecciones a la alcaldía del Distrito Nacional, donde está Domingo Contreras, está Roberto Salcedo y están tratando de buscar un cierto tipo de visibilidad en las redes sociales, posicionando tendencias. Y esta lucha, digamos que se da a nivel mediático, también se refleja de forma bastante particular en las redes sociales. Durante la semana pasada, el Social Poll registró unos 466 tópicos de tendencia, de los cuales el 34.5% están vinculados con temas relacionados con problemas a nivel nacional, política y temas sociopolíticos a nivel general. 35 tendencias fueron sobre el tema de las elecciones y la coyuntura político electoral y lo más destacado en este ámbito ha sido el tema haitiano, que cada vez que hay una situación con las relaciones dominico haitianas, siempre hay una alta visibilidad en las redes sociales. La duración máxima de la etiqueta haitianas fue de 15 horas, la más prolongada, digamos, de la semana anterior y fue tendencia en más de cuatro ocasiones. ¿Y eso por qué crees que está pasando? Bueno, porque crea mucha tensión el tema haitiano, las relaciones dominico haitianas y además que la prensa, que es uno de los principales influenciadores de estos temas, también lo pone siempre en el tapete. Y la gente reacciona y comenta mucho sobre este particular. Además de esto, el caso de Valverde, que fue tendencia también por varias razones. Primero hay una serie de casos de delincuencia, pero también se inauguraron algunas obras en este lugar. Fernando Rosa fue tópico de tendencia. Se ha dicho que el tema de promover política con niños en una escuela ha sido algo que va a ser sancionado y va a ser revisado. Así que también es un tema que ha tenido mucha visibilidad en las interacciones, en las redes sociales. Y el hashtag Roberto es garantía también fue uno de los tópicos más prolongados durante la semana anterior. Hay algo que está sucediendo mucho también y es que con bastante consistencia se ha estado liberando una protesta por grupos movimentistas como Estoy Harto, pero también conectado un poco con la actual oposición política en la República Dominicana. Hay un hashtag que ha mantenido una consistencia que es el de martes no eches o no eches como una protesta a no echar combustible los días martes por el tema de que se entiende de que los precios de los combustibles deben de bajar aún todavía más. Pero también lo mismo está ocurriendo y lo está motorizando esto el grupo del PRM y Luis Abinader el tema también de la energía eléctrica, el costo de la tarifa eléctrica y han estado diciendo a la población a través de las redes sociales que pague la energía eléctrica para que pueda reclamar. Entonces también han creado una tendencia, paguemos la luz para exigir, que es un acto de... A mí me parece un chiste. Tú me excusas, ¿eh? Si quieres entramos ya a la crítica que supera la medición, pero ya resulta un chiste. O sea, dame la luz para que yo te la pague, dámelo a un precio justo para que yo piense que no me lo robas, yo pagaré la luz. Básicamente la dinámica es como diciendo a la gente, paga la luz para que puedas exigir, pero el reclamo detrás de todo es... Entonces tú pagas la luz, pero al final te quedas sin poder exigir. Exactamente. Puede exigir el que la paga, esa es la pregunta que debemos hacernos. En el ámbito de política sociopolítico internacional, la visita del Papa Cuba, el terremoto en Chile, han sido, digamos, los temas que han tenido mayor incidencia en las redes sociales en República Dominicana y que sobre todo lo que ha ocurrido en Cuba con la visita del Papa Francisco ha tenido bastante visibilidad en las redes sociales. Así que esto a modo general es el panorama ciberpolítico. Pueden acceder a www.opd.org.do o también seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, opd-fungloder. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por siempre venir a darnos toda la información sobre las tendencias de lo que está pasando en las redes sociales. Nicolás, la gente que se quiera comunicar con ustedes para profundizar sobre el tema este y los trabajos que hacen en la unidad de ciberpolítica. Claro, todos los trabajos los subimos a nuestro portal que es opd.org.do y también... ¿Están continuamente haciendo análisis? Claro que sí, no solamente sobre ciberpolítica sino sobre otros tópicos que tienen que ver con política en general, gobierno local, políticas públicas. ¿Siempre en redes? Partido político, no, en redes y fuera de las redes sociales. Por ejemplo, sociedad civil que se analizan las protestas y todos los movimientos sociales y también partidos políticos y coyuntura electoral. Bueno, pues ahí queda el mensaje. Muchísimas gracias, señores. Ustedes no se muevan. Nicolás, nos vemos la semana que viene. Correcto. Y ustedes, pues en apenas dos minutitos, volvemos a escucharnos. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Dile sí a tus vacaciones y no a los mosquitos. Disfruta el verano pero no olvides protegerte a ti y a tu familia. Usa Bygon y Ride y aplícate off. El poder es tuyo. Este segmento es presentado por Alacta Plus. Este segmento fue presentado por Alacta Plus. A partir de los dos años, a tu hijo le seguirán gustando los juguetes con ruedas en los que se pueda subir y moverse como triciclo y probablemente todavía no pueda pedalear. Búscale juguetes que estén bien equilibrados. Los triciclos que llevan cestas o canastas para cargar y descargar cosas son una buena opción. Nuevos planes ilimitados Orange para que disfrutes de minutos, mensajes e internet sin límites todos los días de tu vida. Elige uno de nuestros nuevos planes pospago ilimitado chat, ilimitado noches, ilimitado full e ilimitado ultra. Y habla, chatea y navega de manera ilimitada a los mejores precios. Visita tu tienda Orange más cercana o llama ahora mismo al 809-859-6000. Hoy eres el joven que marca pautas, que crece, que se atreve a ver la vida de otra manera. Con visión de futuro, con pasos firmes que marcan desarrollo. Tú eres juventud hoy. Periódico Hoy. Tu mundo empieza hoy. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All we need is love. All we need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava. El concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7. Conoce de todo. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Dos y veinte minutos, estamos ahora con el señor Hugo Pagan. Hola. Muy buenas, de Palacio del Cine, que nos viene a hablar de la película que está todo el mundo esperando en la calle, que es la última producción de Roberto Ángel Salcedo. Cuéntame, ¿cómo van las cosas? Bien, bueno, ayer fue la gran premiere de la película aquí en Santo Domingo. Hasta el momento, una premiere que se puede decir que ha sido la más grande que se ha realizado, pues el cine de San Bill le inauguraba también su sala número once, que de hecho lo convierte en el cine más grande a nivel nacional, y se hizo pues la premiere más grande en el cine más grande de la República Dominicana, y eso fue once salas copadas a su totalidad en la noche de ayer en la plaza de San Bill con la premiere de Todo Incluido, que es la nueva producción de Roberto Ángel Salcedo, como bien dices, ahí está Manolo Zuna, Mario Peguero, Fausto Mata, Bolívar Valera, o sea, Kukin Victoria, una gran playa de actores que pues ya son muy conocidos en la pantalla y vuelven a reunirse para esta ocasión estar con Roberto, y hoy es la gran premiere en la ciudad de Santiago, o sea que hoy sigue la gira, en Santiago estaremos hoy en Bellates Ramor también, Palacio del Cine de Bellates Ramor, con la gran premiere de Todo Incluido, o sea lo que será ya, vamos a decir, allanando el camino para el gran preestreno, preestreno, que es mañana miércoles 23, y luego ya de manera formal. O sea ya la gente mañana puede ir al cine a ver. Mañana que es exactamente miércoles 23. ¿Hay alguna oferta de preestreno? No, el preestreno lo que estamos aprovechando es el feriado, el jueves que es feriado, la gente pues ya puede ir más tarde, puede salir un poquito más tarde del cine, aprovecha y la ve en preestreno, y ya pues el jueves de manera, vamos a decir, nacional, abre en todas las salas, el jueves 24, todo incluido de Roberto Ángel Salcedo, o sea que eso es lo que tenemos en agenda, de manera, a nivel de cine local, porque hay que recordar que también la cartelera pues sigue también con títulos internacionales. Por ejemplo. Y hoy hay que recordar que hasta mañana miércoles, de lunes a miércoles, Palacio del Cine tiene el especial de cine a 100 pesos, y sigue en cartelera Ebres, que se estrenó la semana pasada. Para los más pequeños están Los Guardianes de Oz y El Principito, dos animados ahí para toda la familia, Inmortal o Selfless, sigue también en cartelera Los Mineros, o Los 33, la película de los mineros chilenos, Cuarto de Guerra, todavía sigue también Puerto Pa' Mí, otra producción dominicana en cartelera y está en la promoción de Cine a 100, Maze Runner, para los seguidores de esta saga, la nueva entrega Prueba de Fuego también, que entró en cartelera la pasada semana, sigue también Meryl Streep con Ricky and the Flash, Hitman y El Agente Cipoll, o sea que ahí tenemos títulos por un montón. Para la gente que le guste un cine hay... Exactamente, hay comedia, tenemos aventura con Maze Runner, tenemos para los más pequeños El Principito, que es una película muy bien, me gusta cómo está elaborada, Los Guardianes de Oz, también acción con Selfless, tenemos drama, por cierto, tenemos dos dramas inspirados en hechos reales, que es Ebres, de esta expedición que subió a esta cima en el año 96, y Los Mineros, o sea, tenemos dos historias conmovedoras de superación humana y esta Ebres de verdad que es interesante, porque no sabía yo que cuando empezó este, vamos a decir, este rush y este drama por muchos grupos querer subir al Monte Ebres, se organizaron expediciones que no eran de montañistas profesionales, sino personas cualquiera que compraban un paquete turístico para subir al Monte Ebres y en este año, precisamente en el 96, se dieron cita a más de 20 expediciones de manera simultánea y eso ocasionó, junto con una tormenta de nieve, pues muchas muertes y obviamente todo, vamos a decir, se rediseñó este tipo de expediciones en este lugar, que definitivamente es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. O sea que la cartelera está muy variada para todos los gustos y ya saben que pueden visitar palacioelsine.com.deo para que vean la cartelera y las restricciones que aplican para la oferta de Cine 100 y también recordar que mañana, miércoles 23, preestreno de Todo Incluido y jueves 24, pues gran estreno a nivel nacional. Hugo, muchísimas gracias. Ahí quedó toda la información de la gente de Palacio del Cine, variada, cine para todos los gustos. No se muevan, que vamos a seguir aquí compartiendo con José Martínez Brito, que algo tenemos muy bueno para ustedes. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre En United Capital, puesto de bolsa, le ayudamos a definir estrategias que maximicen sus beneficios, poniendo a su disposición un equipo de asesores expertos y atractivas opciones de inversión. Contáctenos al 809-807-2000 y descubra por qué somos el puesto de bolsa líder en transacciones en el mercado bursátil dominicano. Síganos en nuestras redes sociales United Capital DR. United Capital, invertimos en tu confianza. Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Este segmento no tiene comerciales. No es cierto, los comerciales no se pueden evitar y ganar tampoco. Limpiar y ganar es inevitable con los grandes especiales de limpieza que tenemos para ti. Presentando tu tarjeta Siremas al comprar 300 pesos en productos patrocinadores, obtendrás un boleto automático para participar en la rifa de 5 lavadoras secadoras con kit de planchado, 5 lavadoras con kit de planchado, 5 secadoras con kit de planchado y 10 bonos de 10.000 pesos. La Sirena, más de una emoción. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos, llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Van Reservas, el Banco de los Dominicanos. ¿Sabías que puedes comenzar a invertir con apenas 10.000 pesos? Participa en el mercado de valores de la mano de Parval, puesto de bolsa, donde te ayudamos a lograr tus metas. Por eso, somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país. Invierte con los primeros. Invierte a través de Parval, puesto de bolsa, porque la experiencia no se improvisa. Visítanos en parval.com.do y obtén una mayor rentabilidad con tus ahorros. Con tu ayuda, con tu apoyo, con tu solidaridad y ciudadanía, vamos a romper todas las barreras y llegar a todos los rincones para lograr la meta más importante que nos hemos propuesto. Transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Queremos hacer realidad ese sueño antes de que termine el año, pero para eso necesitamos la colaboración de todos y todas. Ayúdanos a buscar y motivar a aquellos que aún no han sido alfabetizados para que nadie se quede fuera. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y anímalo a registrarse. Pueden hacerlo en cualquier oficina gubernamental a través de la página web alfabetizacionnacional.org o llamando al... 809-686-1800. Es muy sencillo. Tú también puedes transformar vidas y construir un mejor país. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Además de productos, en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces, llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí, el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo. Sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All we need is love. All we need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All we need is love. All we need is love. En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes. Periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias. Entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes. Cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Gracias. 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 Mánchez. Gracias. 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 sánchez en un acto celebrado en el estadio américo hernández principal plaza deportiva de la ciudad sureña donde el renunciante dirigente del PLD compartió escenario con el candidato presidencial del PRM el expresidente Hipólito Mejía y otros altos dirigentes del PRM viene del PLD donde el líder al parecer su líder era Leonel Fernández se pasa al PRM se pasa al PRM donde ahora el líder es Luis Abinaderi que bueno coincidencias de la vida los dos nombres arrancan con una L pero un símbolo ya que es un sello de Leonel Fernández es la L en la mano él la levantó y fue criticado por eso porque lo que podría implicar es un llamado a los pledeístas desconformes con lo que está pasando dentro del seno del PLD con todo este tema del pacto de la reforma constitucional donde muchos candidatos corren peligro de quedarse fuera pues puede ser ese símbolo un llamado que los pledeístas quizá se integren a las filas de del PRM y voten por Luis Abinader para que no den su apoyo al candidato del PLD que es Danilo Medina. ¿Podría ser eso una interpretación, Julio? Digo, José. Bueno, yo diría que hay que verificar el tema de que él tiene libertad de expresión como la tienen los demás el resto de los dominicanos y pues su posición su L que al fin y al cabo no es algo que solamente se podría utilizar para Leonel Fernández sino que ya es un símbolo que lo utiliza mucha gente. Pues, eh, Víctor Sánchez estaba en toda su libertad. Creo que la explicación que él dio estuvo un tanto incompleta, pero, pero sí entendemos que él está en su plena libertad, incluso, él está en plena libertad de abiertamente llamar a los leonelistas a que se sumen a su propuesta. Eso no creo que sea ningún problema. Todos lo hacen. O sea, ¿cuántos partidos, por ejemplo, no llaman a los peñagomistas a que se unan a su propuesta? Si José Francisco Peña Gómez es el líder de la mayor cantidad de partidos que hay en la República Dominicana. O sea, al fin y al cabo todos se disputan por el peñagomismo. Leonel Fernández hoy no es candidato y es normal que seguidores de Leonel Fernández, pues, se disputen el apoyo del leonelismo en sus diferentes parcelas. No me parece algo, no me parece algo descabellado, aunque sí se podría malinterpretar, pero creo que quedó bastante claro que esto no era una línea ni del líder del PLD, que es Leonel Fernández, ni mucho menos del Partido de la Liberación Dominicana en alguno de sus miembros o del comité político, sino que fue una decisión única y exclusivamente de Víctor Sánchez, que puede ser, claro, copiada por otros miembros del PLD y en otras provincias y también estarían en su libertad. No me parece a mí algo tan extraño. No. No, realmente no. ¿Podrían levantar más candidatos del PLD la mano, esta vez con una L, para apoyar a Luisa Binader? ¿Crees que se van a dar más casos? Ustedes tenían una discusión hace dos días aproximadamente respecto a la decisión del Tribunal Constitucional en la cual eliminaba el punto 15 del acuerdo del comité político del PLD, que efectivamente era un acápice que vulneraba los derechos civiles y políticos de los miembros del PLD y, pues, esto ha abierto una caja de Pandora. Esto ha abierto una caja de Pandora porque, si te diste cuenta hoy, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados tuiteó que él había solicitado a la Comisión Nacional Electoral de su partido, el PLD, ser también medido en las aspiraciones en las aspiraciones a la alcaldía por Santiago, aun cuando se sobreentiende que tanto su posición como la del alcalde están reservadas por el partido. Esto lo que te dice es que si un líder, que si un dirigente del tamaño de Abel Martínez se atreve a decir, mira, yo no voy a seguir la directriz del comité político, yo solicito respetuosamente ser medido para ir a la alcaldía por Santiago, eso te dice a ti que muchos otros también lo harán y, claro, que los berrinches no se harán esperar. Nos vamos para la calle, vamos a ver qué piensa la gente. ¿Va a levantar más candidatos, más aspirantes a candidaturas? ¿Van a levantar esa manita con la L, pero esta vez en apoyo a Luisa Binader? 809-5410-957, desde el interior sin cargos, al 1-809-200-0957. Hablamos del caso de este candidato, salió en todos los medios de comunicación, se convirtió en tendencia, pero a lo mejor no es el único que dice que la L en el 2016 es la L de Luisa Binader. Quiero escuchar su opinión. ¡Esto no tiene nombre! Entra en contacto con nuestros estudios 809-5410-957 y desde el interior sin cargos, 1-809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el 809-5410-957 y desde el interior sin cargos, 1-809-200-0957. Esta es la nota. Conoce de todo. ¡Esto no tiene nombre! Entra en contacto con nuestros estudios 809-5410-957 y desde el interior sin cargos, 1-809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. Dígame usted, hola, buenas tardes. ¿Va a haber mucha gente que levante la L? ¿Usted qué opina? ¿Sí, hola? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Parece que no nos oye. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué opina? ¿Va a levantar mucha gente la L, así, con la L, pero de Luis Abinader? Sí, por eso que sí. ¿Usted cree que sí? Sí. Bueno, ahí queda la opinión de uno de nuestros oyentes. Muy concisa ella. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué nos dice? No, voy con la L. No, voy con la L, así, arco. Es el gobierno gran carero. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Se está escuchando como medio raro. Parece que tenemos algún problemita. Bueno, mira, recuerden. Ustedes saben que, tú sabes, Pinky, que hay que recordar que en el 2010, el candidato a senador, precisamente por la provincia de Azua, del PLD, era Víctor Sánchez. A Víctor Sánchez, por vía de la alianza que se había realizado en esa provincia con Rafael Calderón, pues, se le quitó la candidatura a la senaduría con la promesa de que para el 2016 él sería el candidato. Yo no lo vería incluso esto como algo tan malo. Yo creo que es la esencia de la política aspirar. Y él no le dieron la oportunidad de aspirar en el PLD y él, en vez de hacer un berrinche al interno del PLD, simplemente buscó una vía en la cual sus votos van a ser contados. Pero recordemos eso, que Víctor Sánchez era el candidato del PLD a la senaduría en el 2010 y que en este momento, en ese momento, le quitaron la candidatura por el acuerdo que se hizo con Calderón, que hoy es senador. Entonces, no lo juzguemos tampoco porque, al fin y al cabo, él está haciendo exactamente lo mismo que hizo el PLD en el 2010. Bueno, señores, yo creo que la conclusión de nosotros es que pueden pasar más cosas, pueden pasar, porque lo que sucede es lo siguiente, mira, el leonelismo, y te lo digo con conocimiento de causa, el leonelismo. Sí, porque estamos hablando, ya no estamos hablando de PLDismo, estamos hablando de leonelismo versus PRM versus partido de gobierno. Oh, versus danilismo. Versus danilismo. Que no necesariamente tiene que ser PLD, el PLD vendría siendo una burbuja donde están todos, pero el leonelismo, el leonelismo como tal, es un sentimiento que va más allá de lo que es el PLD, va muchísimo más allá. ¿Tú crees que el danilismo no? No, el danilismo también. De hecho, recuerda que en las elecciones del 2012, el sector externo de Danilo Medina tuvo mucha preponderancia para su victoria en las elecciones. O sea que también podemos verlo así, sin embargo, no es este el que está en juego ahora. El que ha estado siendo golpeado es el leonelismo o los leonelistas. Entonces, estos que se han sentido golpeados, algunos, porque no todos están pasando por eso. Pero algunos que se han sentido golpeados, como es el caso, por ejemplo, de Víctor Sánchez, entienden que su leonelismo va más allá de lo que es el PLDismo que él llevaba en sus entrañas y pues por eso sigue utilizando la L de Leonel Fernández y ahora la traspasa a Luis Abinader. De hecho, mercadológicamente, se iba a ver mucho mejor él con esta señal que haciendo la señal del PRD cuando muy probablemente antes no la había hecho. Mercadológicamente, a mí me pareció una movida inteligente. ¿Tú crees de verdad que se pudiese dar el caso de que un leonel Fernández mande a sus simpatizantes a votar por Luis Abinader? Nunca en la vida. ¿Qué es lo que podría leerse de esto? Nunca en la vida. Leonel Fernández es un político demasiado acabado, demasiado formado y con un sentimiento peledeísta y bochista muy fuerte. El mandar a sus seguidores a votar por otro partido, eso yo lo vería completamente imposible. Creo que más fácil, si en algún momento las circunstancias así lo ameritan, más fácil él sale del PLD y luego hace algo como esto. Pero desde a lo interno del PLD lo dudo mucho porque él tiene, leonel Fernández tiene sobre sus hombros lo que fue la creación del PLD como una maquinaria electoral. Solamente leonel Fernández sabe lo que fue convertir al PLD en un partido de masas y esto duele al fin y al cabo. Dudo mucho que sea una decisión del presidente del partido, leonel Fernández, además de que entiendo que es un político demasiado acabado como para hacer algo como esto. Ahora, de dejarlos libres y que ellos puedan hacer lo que consideren, como es el caso por ejemplo de Víctor Sánchez. Sí, esto es democracia pura, él es también bastante democrático, de hecho creo que es muchísimo más democrático que quienes están dirigiendo en este momento las arcas del gobierno. Y pues de esta forma y viéndolo de este modo, podríamos entender que si alguno de los miembros del leonelismo no quiere apoyar al danilismo, pues no se les va a obligar. Bueno, pues señores, una llamadita. Vamos a ver, hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Pinky. Muy buenas tardes, cuénteme, ¿qué opina? Sí, miren, yo no estoy de acuerdo con el panelista que lo acompaña a usted en el sentido. Ok. Evidentemente, Leonel no le va a decir a su militancia que voten en contra de Danilo, en contra de su partido, porque él quiere seguir siendo la figura primera del partido. Pero obviamente, Leonel tiene un resentimiento hacia el trato que recibió por parte de Danilo. En aquel discurso de Marra, donde se vio un leonel sumamente molesto, hablándole de la nación, de su palabra final, él dijo, me quieren hacer añicos. Y él se lo estaba diciendo, no a la oposición, porque todavía en ese momento no había ni siquiera una oposición clara, se lo estaba diciendo a la gente del sector de Danilo, que lo quería pulverizar. Leonel nunca se imaginó que en un gobierno de Danilo, o sea, un gobierno del PLB, a él lo iban a maltratar tanto, junto con su propia gente. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que Leonel debe estar calculando fríamente? Bueno, si Danilo pierde, se le tiene que aplicar nunca jamás, no puede volverse a reelegir, tan simple como eso. ¿Y quién tendrá entonces la cancha abierta para el 2020? A mí me gustaría saber entonces en qué era que estaba en desacuerdo conmigo, porque creo que estábamos totalmente de acuerdo en lo que ha establecido, salvo la posición de que yo no considero, no considero mi opinión personal, que el presidente Leonel Fernández haga algo como eso desde lo interno del PLD. Eso sería una movida política poco inteligente a la cual no nos tiene acostumbrado el presidente Fernández. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué opina? Cuénteme, ¿van a levantar más peleidistas la mano, pero para apoyar a Luis Abinader? Sí, pero lo que está a la vista no necesita el pejuelo, como dice el jefe. ¿Cómo así? Es cierto que dentro, ahora que no lo quieran reconocer otra cosa, pero se está viendo en los sectores, en los barrios, hay una enemistad entre la gente de Danilo y la gente de Leonel. Entonces, hay una división que se vea a legua. Entonces, el triunfo de Leonel está en la derrota de Danilo. Eso está claro, hermano. Si usted pidió política, eso se ve aún lejos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues nada, José, tema cerrado. Ya sabemos que, por un lado, gente que dice que uno se va a beneficiar del otro, quedan las puertas abiertas, seguramente haya más que levanten la mano, otros dicen que no. Parece que no está claro si Leonel, de cara o de frente, puede decir que, bueno, mira, voten por quien ustedes quieran. Hay gente que piensa eso, porque le va su triunfo futuro o no en eso. Pero vamos a ver qué pasa. Es muy pronto para verlo, pero yo creo que en los próximos meses vamos a ir descubriendo si más gente va a levantar así la manita esta vez. Lo que sí te puedo decir es que el leonelismo se mantiene compactado, aún en medio de la tempestad. ¿Tú crees? El leonelismo se mantiene compactado, no ha tenido ningún tipo de rupturas. ¿Pero compactado en apoyo a Danilo? No, compactado en apoyo a su líder, Leonel Fernández. En ningún momento lo ha dejado atrás. Y déjeme decirte algo, o sea, viéndolo desde este punto de vista, que quizás esto no beneficie al diputado Víctor Sánchez. Pero sí te puedo decir que el PRM lleva a Víctor Sánchez como candidato a senador y él se convertiría en un senador de Leonel Fernández y no en un senador del PRM. Porque, repito, el leonelismo no es un sentimiento tan sencillo. No es un sentimiento tan sencillo. Somos un grupo de personas que hemos... ¿Somos? Claro que sí, pero eso no se oculta. Eso no es un secreto. Somos un grupo de personas que hemos crecido políticamente y que hemos crecido intelectualmente a las sombras o bajo la cobija de una persona que nos ha dado todas las oportunidades habidas y por haber sin hambre y sin deseo de opacar la luz de los demás. Que es lo que ha estado ocurriendo últimamente en el PLD con estas nuevas fuerzas que han surgido. Y por tanto, el agradecimiento que se tiene es un agradecimiento que pesa mucho. Leonel Fernández seguirá siendo el líder de Víctor Sánchez. Y si Víctor Sánchez llega a ser senador por el PRM, será senador por el PRM en los papeles. Pero él será un senador de Leonel Fernández en el Congreso. Es a él entonces para Víctor es de Leonel, no de Luis Abinader. Así es. ¡Tanán! Dos y cincuenta minutos. Esto no tiene nombre. No se vuelvan. No se muevan de ahí. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Dominicán es más que música. Más que pelota o baloncesto. Dominicán es más que color o calor. Más que playa o vacaciones. Dominicán es un sentimiento. Un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos, llegamos con sacrificio. Y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe. Y tu fe mueve montañas. Van Reservas, el banco de los dominicanos. Dile sí a tus vacaciones y no a los mosquitos. Disfruta el verano, pero no olvides protegerte a ti y a tu familia. Usa Baicón y Ride y aplícate off. El poder es tuyo. El gobierno dominicano, a través de la Fundación Reservas del País y Visión Fund, respaldan financieramente a los pequeñitos emprendedores. Así lo cuenta el joven emprendedor Juan Custodio. Yo en Bávaro, empecé grabando plata. Hoy realizamos nuestro sueño. Y mi restaurante se llama Coco Gourmet Restaurante. Venimos de abajo a través de muchos sacrificios. Y el negocio cada día va creciendo más. Y todo eso, muchas gracias a Visión Fund, fue el que confió en nosotros y nos dio la oportunidad, a mí y a mi hermano, de que hoy nosotros estemos trabajando como empresa. Facilitar fondos a las ONGs con programas de crédito es otra novedosa política del gobierno de Danilo Medina. Y que no se monten en el teleférico porque estamos a ley de cortar un cable para una elección anticipada. ¡Ey, alo, buenas tardes! ¡Esto no tiene nombre! Y si utilizas más oportunidades tienes de ganar. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. ¡Ban Reservas! Dile sí a tus vacaciones y no a los mosquitos. Disfruta el verano pero no olvides protegerte a ti y a tu familia. Usa Bygony Ride y aplícate off. El poder es tuyo. Sigamos disfrutando de... ¡Esto no tiene nombre! ¡Esto no tiene nombre! ¡Esto no tiene nombre! Bueno, pues así como empezamos a la una, ya casi son las tres, quedan seis minutos nada más. Los vamos a dejar en compañía de nuestro siguiente programa y nosotros nos vemos mañana a la una para seguir haciéndoles compañía y venimos con otros temas así de interesantes. ¡Esto no tiene nombre! ¡Esto no tiene nombre! ¡Esto no tiene nombre! En solo minutos, all we need is love. Por La Nota. Ahora, La Nota entra en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Estas son algunas de las noticias más destacadas en CNN. El Papa Francisco ofició una misa en el Santuario de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. En la ciudad de Santiago, el pontífice instó a sembrar reconciliación en su última homilía antes de abandonar la isla rumbo a Estados Unidos. Francisco llamó a lo que denominó la revolución de la ternura en la Basílica Menor del Santuario de la Virgen de Cuba. Gracias por ver el video.